Este viernes fueron presentados los cuatro acusados de participar en un ataque armado en contra de dos agentes de la División de Protección a Personalidades Importantes de la Policía Nacional Civil, quienes custodiaban las instalaciones del Parlamento Centroamericano en San Salvador. Efectivamente, por cómo se ha desarrollado la investigación y los elementos con que se cuentan, se logra establecer y acreditar que hubo una premeditación por parte de estos sujetos para concretar el hecho, en razón de que hubieron varios vehículos involucrados, los cuales los desplazan hacia el lugar para cometer el hecho, posteriormente dejan abandonado un vehículo, se transportan en otro vehículo y posteriormente se quieren dar a la fuga y ocultar al interior de un motel. Los acusados fueron identificados como Luis Gabriel Zelaya, Enrique Alexander Rodríguez, Benjamín Roque Cruz y Diego José Hernández. Los primeros tres fueron capturados pocos minutos después del ataque, cuando se escondían en un motel de la 20 Avenida Norte, en el sector de la colonia La Rábida y el último en la calle El Arenal del barrio San Miguelito, luego de ayudar a escapar a los atacantes. Los delitos que se le atribuyen a estas personas son homicidio agravado, homicidio agravado imperfecto o atentado, así como también los actos terroristas relacionados en el artículo 15 de la ley contra actos de terrorismo y el delito de agrupaciones ilícitas. La audiencia de imposición de medidas a los acusados se realizará el próximo lunes a las 8 de la mañana, en el Juzgado Especializado de Instrucción B de San Salvador. Informo para laprensagrafica.com, Josué Lorenzana.